La llave 104 La llave 104 es una novela que habla fundamentalmente de los límites, y es que los tiene, de la ambición humana. ¿Hasta dónde es capaz alguien, con tal de satisfacer su propia ambición? Está ambientada en un entorno de la política, de la política dentro del contexto de las ciudades del Mediterráneo, que han sido bastante maltratadas por la corrupción política, y cuenta la historia de Virginia Ribes, una mujer que viene de un entorno rural, cachorrilla, un pueblo de apenas 100 habitantes en la Extremadura Profunda, que tiene una infancia difícil, muy traumática, y que en un momento dado, cuando alcanza la madurez, pretende reinventarse a sí misma, creando un personaje de su propia personalidad. A partir de ahí, la capta el mundo de la política, y Virginia Ribes es una víctima, un producto más, de la corrupción política en este país. ¿Hasta dónde es capaz Virginia Ribes, con tal de reinventarse, con tal de convertirse en otra persona distinta a esa niña que fue en su infancia? La fuerza de la novela, la voz narrativa fundamental, aunque hay otras, es la de Virginia, está enfocada desde un punto de vista femenino, porque al margen de la historia política, de la corrupción política, es importante también el papel que juega una mujer dentro de este entorno. Es decir, las novelas que yo suelo escribir son novelas de mujeres fuertes, de mujeres heridas, que han sabido hacer frente de distintas maneras, o que lo han intentado a sus propias cicatrices, y la forma en la que lo hacen. Y Virginia es una de esas protagonistas, de mujer fuerte, de mujer con carisma, además es una mujer bellísima y joven, que tiene todos los ingredientes para convertirse en alguien fundamental dentro de este entorno político. La verdad es que esta novela es especial, es una novela especial para mí como autora. Yo, por mis circunstancias profesionales, en un momento determinado de mi vida profesional, me he visto presionada para formar parte de un partido político desde dentro. Aquella situación en la que me puso la vida profesional me ofreció la oportunidad, además, de poder conocer desde dentro, desde las tripas, cómo funciona un partido político, y me pareció que la oportunidad era fantástica para poder luego escribir con conocimiento de causa sobre la trastienda o las cloacas de la política. Aquella situación fue bastante desagradable, me costó una enfermedad, pude soportarlo durante un año y pocos meses, finalmente dimití, elegí cuidar mi salud antes que cualquier otra cosa, y puedo hablar con conocimiento de causa, efectivamente, de cómo funciona un partido político desde dentro, y además, desde el punto de vista de una mujer. La novela no solamente pretende denunciar la corrupción política, que la denuncia, evidentemente, en ese entorno mediterráneo, donde tan maltratado por la corrupción política históricamente en las últimas décadas, sino también la corrupción vista desde el punto de vista de la debilidad humana, es decir, por qué una persona que está en un entorno profesional, como pueda ser la política, que se supone que tiene que ser de principio al servicio público, elige en un momento determinado el propio lucro personal y la propia satisfacción personal, el enriquecimiento propio a costa del bien común, el bien de todos. Como decía al principio, se trata de los límites de la ambición. ¿Dónde está y por qué determinados sectores son mucho más propensos a que se puedan saltar, los límites de lo políticamente correcto? Nunca mejor dicho. Creo que es una novela también necesaria. Normalmente me caracterizo por hablar de temas que pueden resultar incómodos a determinados sectores. Lo he hecho con las anteriores novelas y, por supuesto, no voy a dejar de hacerlo por ello. Me parece que la literatura es una forma perfecta de poder denunciar situaciones que azotan nuestro país y una de ellas es el tema político, la corrupción política, el funcionamiento de determinados partidos, el proceder endogámico que a veces ocurre en determinadas organizaciones, en determinadas instituciones, porque esto es como una onda expansiva, empieza con un pequeño entorno y se va ampliando y extendiendo. Y creo que hablar de estas cosas nos enriquece a todos. Es una forma de hacerlo a través de la literatura, del arte, que creo que puede hacer reflexionar a los lectores, en este caso. Y a veces tapar nuestras propias miserias, lo único que hace es engrandecerlas mucho más. Creo que soy más partidaria de poder destapar y que se aire un poco el cuarto y no huela acerrado.